Recupera primero Inglacio Savera, ojo con esta porque avanza Valencia Valencia va ganando metros, ojo con diferencia, le va a dar Mundel, se mete solo a Lari Mundel y el primero, Mundel y el primero, Mundel y el primero, Mundel y el primero ¡Gol! ¡Vamos Católica! ¡Gol! 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 ¡De la Universidad Católica! La patrulla juvenil hace de las obvias en la cisterna, Diego Valencia avanza por el centro y la abre para que se meta César Mundel, lo decíamos, Mundel y el primero. Mundel y el primero, Mundel y el primero, Mundel y el primero, Católica uno, Valentino 0. Agüed, nuevamente cara a cara frente al balón, cara a cara frente a González, Agüed y el segundo para la Católica, el nulo de Agüed le va a dar, el nulo de Agüed. ¡Gol! 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 ¡Vamos Católica! Católica Fuerte zurdazo De Lulia Huet Sin opción Ignacio González Y a cobrar Vengan a ver como se puede Está tendrando la galería Católica 2 Palestina 1